Me dejé el centro de ahí, número 2. Hoy, hoy, aquí está mi única cosa que está valiendo la propuesta de que yo, cuando yo llevo a los otros. Esto le digo a mi, una amiga, ¿verdad? Yo sabía cómo se quedó con nosotros, para que, a los detrás, la vida, mi copalando, no está dando, leyeron a la calle. Sí, pero yo le he hecho un carácter, que estaba para la vida, ¿Qué es lo que se llama? ¿Quién me va a dar a mí? Oye, yo le pregunto a mi, ¿qué es lo que le da a la mañana? ¿Para qué quiere? Déjame le pregunto a mi, yo no sé, no voy a dar a qué que esté. Porque a mi cosa no quiere pasar nada más, pero no quiero. ¿O bien? Sí, me gusta la mañana. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Te gusta lo que me gusta? ¿Para qué? ¿Para qué no haces? ¿Para qué? ¿Qué�나? ¿Para qué yo le pregunto a mi casa? ¿Teでo mi cámaras? ¿Oye, tienes algo que... ¿Para qué no distante? ¿En dónde tienes pagar más a mi camp��? ¿Para qué noces poplar? ¿Qué es unsycm? ¿Sí? Parece que no tienes cualquier panoría de esos procedimientos, entonces, que no me cae con olutos a mi, no... seen un diario simultáneo... ¿Decon Ellulada? ¿Es un bar最 Spanish? ¿No? No me cae conifees...